Desde su debut hace casi dos años, el Kia Stinger se ha convertido rápidamente en un modelo de gran éxito. Ahora en el Salón del Automóvil de Nueva York, la marca presenta el Kia Stinger GTS 2019, la versión de más alto rendimiento. Con una fabricación limitada a tan solo 800 unidades, la edición especial Stinger GTS se agarra con firmeza a la carretera con un impulso dinámico de tracción en las cuatro ruedas gracias al nuevo sistema de AWD, que inspira una conducción más enérgica. Cuenta con elementos de estilo inspirados en las carreras, que incluyen piezas genuinas de fibra de carbono y un nuevo color llamativo que exige aún más atención. El Kia Stinger GTS 2019 está disponible en dos variantes, RWD de tracción trasera y la versión de AWD con el sistema de tracción en las cuatro ruedas. El diferencial mecánico trasero de deslizamiento limitado se añade al sistema DAWD, que está diseñado para mejorar la tracción y distribuir la energía de manera más uniforme entre las ruedas traseras cuando se detecta un deslizamiento. El Drive Mode Select cuenta con tres modos, que amplifican la dinámica trasera. El modo confort envía un 60% de potencia a la parte trasera, para una sensación de estabilidad. El modo sport envía el 80% de energía a la parte posterior, para una conducción más enérgica y emocionante. El modo más brutal, Drift, se envía hasta el 100% de la potencia a las ruedas posteriores. Cuenta con una nueva lógica de control, con control de deslizamiento y detección de su viraje y una transmisión Swift Pattern con control de estabilidad. El Stinger GT se mantiene el potente tren motriz del Stinger GT bajo el capó. Para mover a esta bestia está disponible el motor de 3,3 litros V6 Twin Turbo con 365 caballos y 510 Nm de par entre las 1300 y las 4500 revoluciones por minuto. Para transferir la potencia del motor a las ruedas, dispone de una caja de cambios automática de 8 velocidades. Las mejoras en el diseño exterior incluyen la exclusiva pintura color naranja Federación, diversas piezas de fibra de carbono genuinas que delinean la emblemática parrilla de nadriz de tigre, tapas de espejos laterales y respiradores laterales. En la parte posterior, el emblema trasero GTS y el emblema Center Stinger reemplaza el logo de Kia en el portón del maletero, otorgándole una apariencia más personalizada y deportiva. En el interior, el Stinger GT se añade más materiales de primera calidad como el volante y la consola central con revestimiento en el cántara o el forro del techo cubierto en piel de ante de primera calidad. El Stinger GT-S cuenta con una gran cantidad de tecnologías y comodidades e incluye, entre otros, cargador inalámbrico de smartphones y techo solar. Cuenta con un poderoso sistema de audio premium, Harman Kardon de 720 vatios, con una tecnología especial de mejora de la señal, Quantum Logic and Clarify. Se espera que la edición limitada GTS tenga un precio de salida comenzando al alrededor de los 44.000 dólares, unos 39.360 euros para la versión RWD de tracción trasera y alrededor de 46.500 dólares, unos 41.597 euros para la versión con tracción total de AWD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!